Buenas tardes, ¿me puedes decir tu nombre? Jorge Jorge, ¿qué? Es Gersain Esquivel Cuadras Platícanos tu experiencia aquí en el campamento Lobos Es una situación Reconfortable En la cual puedo De alguna manera Dejar Mis problemas de la adicción Con ejercicios Y entrenamiento ¿Cómo te sientes a partir de hoy? Más listo Más preparado para Encontrar un hábito En el cual puedas servir De bien a los demás ¿Cuál es tu Nuevo propósito o meta que tienes Que alcanzar a partir de que inicies Esta nueva etapa en tu vida? Trabajar más Arduo Para conseguir Y dar mejores planes A futuro ¿Qué fue lo que dejaste aquí en el campamento Lobos? Más Más Responsabilidad de mi parte Muchas gracias Jorge Más